de octubre agradecemos al señor por su amor y su misericordia. Así que le damos un aplauso fuerte al rey del rey y señor de señores. Gracias señor. ¿Cómo está la familia de los fondos radio y show? Excelente, excelente. ¿Cómo está su leica? Muy bien, muy bien. Después de un fin de semana muy intenso. Qué bueno, ejerció el derecho al voto. Claro que sí, hay que ejercerlo. ¿Y cómo estuvo la zona? Bueno, donde me tocó votar, que fue en un santo domingo este, estuvo todo muy calmado. ¿Y tú votas en la zona oriental? En la zona oriental, porque yo vivía los tres ojos, entonces me toca en la zona oriental. Ok. Y estuvo todo chévere, tranquilo, mucha gente, Juan Carlos. Fui dos veces, primero a las nueve, tuve que salir de la fila, porque tenía como ochenta gente delante, y luego volví a la trainer y así mi derecho al voto. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está el peledeíte en Pedernido? Todo bien, todo bien. Dolido. Dime de ti. Dolido, dolido. ¿Y por qué? Abatido. Abatido. Sí. Se te nota en tu cara que le dieron durro. Sí, de Leonelita. ¿Leonelita? Sí. Declarado. Deja eso, no diga eso. Ay, Dios. Te queda afuera, Juan Carlos. Pero no, todo bien. Bueno, puede llegar tu carta de cancelación del programa, Juan Carlos. Sí, no. ¿Cómo está el ministro Junior? Excelente. Mira, la gente tenía un solo juidero. Ay, 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 ay. Vamos para allá. Sí, pero espérate, pero hay mucha gente que están en sintonía y dijeron, déjame poner el programa, porque yo sé que, como el lunes pasado encendimos esto, este lunes vamos a ver qué se traen los muchachos. Así que agradecemos a la gente que siempre está en sintonía con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. De mi parte, yo creo que fue un fin de semana glorioso. ¿Cómo te fue? Ayer estuvimos predicando en nuestra iglesia y fue una revolución de gloria. Dale mention a tu iglesia. La iglesia, la iglesia apostórica y misionera, los pastores Gregorio Cruz y Lucía Galvez, lo cual les agradecemos siempre por la oportunidad que nos dan de hacer las cosas. Bueno, en Villaza Agrícola, las cosas no estuvieron fáciles. Ajá. Porque ahí en la Escuela España, eso se pone, eso estaba como que si fueran las presidenciales. Eso estaba bien full ahí, que la calle, los carros no podían transitar por el lado de la calle del frente de la escuela. Para que ustedes tengan una idea. A mí me informaron que en Cristo Rey, en el Benito, le dieron un tiro. Sí, hubo un problema ahí en el Benito. Bueno, pero vamos a una pausa comercial y a regresar. Vamos a hablar de todo el contenido, de lo sucedido el fin de semana. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. Vamos a una pausa comercial. Entérate de todo el acontecer del arte cristiano en Apundo Radio Show, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Ultra 92. La emisora de los éxitos. Electroservicios Reyes. Somos una empresa dedicada a las ventas y alquileres de plantas eléctricas desde 40 a 1,500 kilowatts. También ofrecemos servicios de reparaciones tanto de plantas eléctricas como en camión. Tenemos 13 años de experiencia trabajando en el campo profesional con unos resultados extraordinarios. Nuestro mayor compromiso es brindar un servicio puntual y de excelencia. Somos especialistas en las marcas Comens, Caterpillar, John Deere, Perkins, International, Volvo, Penta y MTU. Servicios que ofrecemos. Reparamos todo tipo de plantas eléctricas, insonorización de caseta, instalación de persianas acústicas, contratos por iguala, reparación y mantenimiento de generadores. Contamos con un equipo de técnicos altamente capacitados para brindarle un mejor servicio y la solución de sus problemas con un servicio 24-7. Visítanos en la calle Luis Conrado del Castillo, número 31, Villa Consuelo, Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono 809-682-1893. Electroservicios Reyes. Entérate de todo el acontecer del arte cristiano en Apundo Radio Show, todos los lunes de 5 a 6 de la tarde, por Ultra 92. La emisora de los éxitos. Bueno, bueno mi gente, quiero que tengamos un conversatorio aquí acerca de lo sucedido y primero hay que hablar acerca del consiento del Alfa, el Jefe, en el Coliseo de Puerto Rico. Ese Coliseo tiene una capacidad de aproximadamente 8 mil personas. Él lo hace el sábado, el sábado él lo hace y tuvo un soldado, el evento completo su leica. Era un reto para alguien donde artista como Maluma, artista como el mismo Farruko, le costaba llenar esa plaza. Viene alguien de afuera creando un impacto y nosotros no queremos destacar la música del Alfa, sino el logro. Pero a donde quiero hacerle énfasis en lo siguiente es que luego al otro día se presentaba Redimido. Redimido también por primera vez su leica y también tuvo un soldado. Lleno total. Lleno completamente. Exactamente. O sea, y no había cabida para más. No, no había para nadie. Eso estaba completamente full. Y fue de mucha bendición ver la juventud completa adorando el nombre de Jesús. Cuando llegó Christine de Clairo, eso se fue abajo. Se fue abajo. Todos los celulares encendidos y de una manera espeluznante eso se fue abajo. Que realmente cada desafío que la vida no presenta es para que uno lo enfrente. Luego de eso, ya al otro día, entonces se juntan el Alfa y Redimido. ¿Cómo ustedes vieron eso? Bueno, para mí eso fue algo magnífico ya que ambos, ellos estuvieran como dándole honra uno al otro. Exacto. Y ellos estaban como destacando, como mira, yo te admiro mucho. Y el Alfa les decía, no, la honra es para ti porque tú eres el grande. Entonces, como que ver la humildad de cada uno, son personas que llenan un estadio con ocho mil personas y tú los humildes no dicen, no, yo soy el mejor, yo soy el más grande. Porque a pesar de que ellos cantan prácticamente el mismo género, son en diferentes ambientes, por ejemplo, uno cristiano y otro secular. Y ambos no tienen esa rencilla, no tienen ese egoísmo de decir, no, porque es mi música, yo soy cristiano y a mí no me hablen de música secular. Si no, la humildad de Redimido a mí me la roba todo. Claro, Junior Jiménez. Mira, yo pienso que eso fue como un tapabocas para los foques. ¿Cómo así? Claro que sí, aunque él en su momento. Junior, tú tienes que limitarte. Claro que sí. ¿Pero por qué? Aunque él en su momento reconoció su error, cuando él dijo, no reconoció ya que Redimido era internacional, pero mira, mira como llenó también. O sea, que fue un tapabocas doble. Porque mira, antes él no creía tampoco en el alfa, tenía su rencilla con el alfa, pero tampoco creía en la parte de Redimido. Entonces, me gusta esto, que mira como se unieron ellos dos. O sea, que el ego nos reinó, como dice nuestra querida Zuleika. Mi pensamiento. Ok. Mire, el impacto a mí me gustó y más el respeto mutuo. ¿Cómo tuviste el video, Carlos? Rapidito. El video, todo bien, todo bien. Me gustó, me gustó Luis Mi Corporán, hizo la unión entre ellos. Luis Mi es muy cercano a Redimido. Sí. Sí, me gustó la humildad ante todo. Ellos, aunque son, como dicen, los líderes de su género, a nivel circular y a nivel cristiano, pero subió la humildad y estaban riéndose y todo. Yo era uno de los que decía que quizá él no lo iba a lograr, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no ha hecho un concierto masivo, porque la cultura de nosotros no es apoyar ese tipo de conciertos. No, porque allá de una vez, aquí lo que iban a decir, que está caro de una vez. Exacto. Como dijeron entre los tornadores. La asistencia para él llenar aquí en San Suzy, se tuvo que hacer una promo y regalar muchísimas boletas. Por eso el que lleva la resistencia a Argentina, la llevó a México y la lleva a Puerto Rico. Es que aquí no se valora el trabajo de los artistas. No. Para no. Para no. Para no. Apoyan más el trabajo de otro artista de fuera, pero no el de los dominicanos. Y eso pasa por lo que pasa. Aquí viene Redimido y hacen, y alman un show y cobran una boleta cara, como pasó en el concepto de Trastornadores. Le cobraron todos los altos precios, le quisieron, lo quisieron encharcar a Redimido. Sí. Si una botella de agua estaba a 100 pesos, era culpa de Redimido. Entonces eso es culpa de los organizadores del evento también. Y del dominicano en sí, que no le gusta gastar dinero. No, pero hay un problema en el pueblo cristiano. Y es que nosotros no invertimos en nuestro género. Nosotros, por ejemplo, en el mundo, cuando estábamos en nuestro ambiente secular, por un concierto de Ricardo Aljona, 3.000 pesos la boleta. Pero ahora, como viene un artista, o tú, Carlos, tú eres artista cristiano, y tú cobras 550 pesos y tú estás privado. Señores, ¿ustedes saben cuántas funciones ha vendido Daddy Yankee en su concierto? ¿Alguien sabe? No. Van por la séptima ya. ¿En serio? Siete funciones de su concierto con calma. Para que ustedes tengan una idea. ¿Y en un día lo va a hacer? No, en un día no. Estamos hablando de siete funciones, diferentes fechas. No, en el mismo Coliseo. Sí. Siete fechas diferentes. El hombre publica una y en menos de una hora ya está vendida. Quiero destacar que debemos orar siempre por los artistas que no son cristianos. Claro que sí. Redimido en su canción con Almighty, al final dijo, vamos a orar por el género urbano. Mencionó el alfa. Mencionó el alfa. Señores, el alfa, con lo que dice Junior, que me gustó mucho lo que dijiste, la competencia de quién es más internacional. Redimido es más internacional que todo y todo ello. Claro. Independiente de este. Espérate, hay que ver algo. ¿Qué hay que ver? Hay que ver algo, que el redimido es internacional, sí, pero el alfa está creando una trayectoria, porque el redimido ya tiene una trayectoria, el alfa está empezando. Estamos hablando de quién es el más internacional, no estamos hablando de trayectoria. Ahora mismo tú puedes decir que el redimido es el más internacional. Y tiene más trayectoria que el alfa. Ahora tú lo puedes decir, ahora. Claro, y más trayectoria. Pero te compara la carrera del alfa, da más nueve o diez años, si no me equivoco. Y la del redimido es de veinte años, entonces, no es comparable. Sí, pero estaba en tela de juicio, para que ustedes entiendan, estaba en tela de juicio y cuando entonces ese escenario entra, hermano, por más view que el alfa tenga en un video, este asunto de lo que está haciendo el redimido, es una revolución, porque el que no es cristiano, conoce al redimido. Y la mayoría de los que estaban en ese concierto quizá no eran cristianos, porque estaban allí buscando una palabra. Y todo lo que el redimido hace, siempre lo hace con una gracia. Que le pedimos siempre que Dios lo bendiga y que Dios lo guarde. Y también cuando se dio el boom de esa controversia, que si el alfa, que si el redimido, muchas personas que no son cristianos, dijeron y defendieron al redimido. Realmente, en todos los comentarios. Señores, ¿cómo sería una canción el alfa y redimido? ¿Quién me dice? ¿Cómo sería? ¿Sería un dembow? Los colores, los colores. Los colores, ¿cuáles serían, Carlos? Sería una canta atrás. ¿Un tra? Sí. ¿Y el alfa canta atrás? Él le mete atrás también. Él le mete, claro. No, yo estoy seguro que el alfa se va a tener que adaptar al sistema del redimido, ¿por qué? ¿Y por qué no es redimido el del alfa y canta un dembow? Porque es imposible. ¿No te imaginas un dembow en una iglesia? ¿No te imaginas? Bueno, te pueden hacer un dembow, pero... No, eso no. ¿Pero y por qué el redimido no puede hacer un dembow, Suleika? Pero es que yo digo que él lo puede hacer. Un dembow. Yo lo que sé. Bienvenido ahí, tú ahí. Bueno. Pero es que ese no es el arte de ellos. ¿Ese no es el arte? Ese no es el arte de redimido. ¿Un qué? Un trapo. ¿Qué es el trapo? Un dembow. No, pero ese más pesado se va a vivir. Oye, este hombre, porque ya este hombre quiere que los pastores saquen la redimido. Señores, hay algo y ahora hay que hacer una transición dramática. Ay, Dios. Bueno, yo me voy de aquí. Vamos con la suave. Me gustó la intervención de Christine de Clyro en La Casa Blanca. Señores, hay que hablar de eso. Estuvo bien porque ella cantó esa producción vieja. ¿Cómo dijiste? Señores, yo soy adorador. Mejor no cante. Mejor no cante. Señores, llegar a La Casa Blanca. Eso lo logró. No. Cualquiera puede llegar porque tú como turista puedes entrar y pagar. No. Estala ahí. También estaba Karl Lund en esa cena. Es una cena que hacen con todos los ministros de mayor influencia cristiana en Latinoamérica. Pero bien. Donde están allí porque yo no sé si ustedes saben que el vicepresidente de los Estados Unidos es cristiano. Sí. Para que ustedes sepan eso. Ya no sabía eso, ¿no? Sí. Es cristiano, cristiano evangélico. Para que nosotros como conozcamos eso. Entonces, al entrar allí, usted dice, óyeme, Dios está entrando en el corazón de los gobernantes. Así es. Claro. Y este gobernante, yo creo que Trump ha dado más de lo que se esperaba en cuanto a su sentido. Claro, ha dado más de lo que se esperaba. Porque se esperaba un presidente malo, un presidente malo, que tomara malas decisiones, pero ha tomado buenas decisiones a favor de él, por lo menos nosotros. Y a favor de la unidad. Y a favor del pueblo también. Sí. Bueno, mi gente, yo quiero que demos un pequeño resumen acerca de lo que pasó ayer. Y yo voy con una... Ah, no, está bien, ya. No, dame un segundo. No, yo me voy. Dame un segundo. Y tú eres el primero que va a hablar. Bueno, me... Yo voy con una pregunta a fondo, pero ustedes tienen que ser sinceros. ¿Hicieron fraude? Claro. ¿O no hicieron...? Ay. Ay, papá. Espérate. Este es un leonelita, este. ¿Por qué hicieron fraude? No, yo no fui leonelita, mi loco. Vamos a ver. Eso es un cubo fraude. Vamos a ver. ¿Por qué hicieron fraude? Pero ahí tú tienes que chequear bien el voto digital. Ajá. ¿Por qué? Si tú haces un voto digital, tú no haces un voto de las dos formas. Solamente lo dejas digital. ¿Cómo se controla? Hay más fraude cuando es digital, Juan Carlos. Todo lo digital se hackea, Juan Carlos. No te altere. Habla, habla con base. Habla con base. Mírame a los ojos y debate con base. No, pero yo voy a mirar la cámara. ¡Pero debate! Pero, pero yo estoy debatiendo, ¿estás entiendo? Oye, yo no soy leonelita ni soy de Gonzalo. Habla, habla, habla. Da tu opinión, dale. Fue fraude porque se vio que al principio del primer boletín, no sé, no, no. Pero se vio a leonel sumamente arriba. Y que de un momento a otro dije que Gonzalo fue. Ganó, ganó, ganó. Un tanto sueño, ganó. Espérate, yo estoy vendiendo sueño. Estate tranquilo. Y mira, digital. ¿Tú sabes por qué creo que había fraude? Porque el voto era digital. Entonces, lo que digo es, si el voto es digital, ¿verdad? Mediante software, que se pueden hackear. Y un software libre, porque no fue un software seguro. Tú no me puedes garantizar a mí. No fue un software libre. Tú no me puedes garantizar a mí que ese software estaba asegurado. Sí, pero no un software libre. Y tú tenías que hacer también voto digital y voto normal. ¿Por qué no hicieron eso? El voto normal y el voto digital para comparar el digital después de las elecciones con el normal. Él mismo se está ahogando y está matando al gallo en la fuga. No, ¿por qué? Claro, ¿por qué? Porque en Estados Unidos... Tú lo que quería es que ganara a Lionel. No, no. Tú eres Lionelita. No, no, yo no sé. Que ganó Gonzalo y se lo llevó. Y se lo llevó. Oye. Ya. Oye. Pero tú sabes, me alegro que haya ganado Gonzalo. Escucha. Me alegro. Con fraude y todo. Me alegro. Oye, porque va para fuera. Escucha un futuro presidente de República Dominicana. Escúchame a mí. Escúchame a mí también, que yo soy un futuro también. Oye, para que tú entiendas algo, en Estados Unidos ni siquiera el 20% se cuenta. Simplemente yo trabajo en el nivel digital. Men, pero tú no puedes comparar esto. Pero escucha a un próximo presidente de República Dominicana. Había gente que votaba ayer. Había gente. Espérate, espérate. Todo el mediodía. Había gente que votaba ayer y no sabía cómo votar. No, tú no me estás dejando hablar. Está bien. Eso también no lo no. Habla. Señores, lo primero que hay que hacer, que hacen una inversión de aproximadamente más de 3 mil millones en la Junta, para tú ponerle eso. Nunca en la historia de la República Dominicana se había sabido un ganador tan rápido. Es lo primero. Cinco días. Al otro día era el primer boletín. Y todo lo que salía. Entonces, el acuerdo era, él quería un 50, Leonel. No le conceden el 50 y le conceden el 20. Entonces, para que ustedes entiendan algo, porque por eso yo me levanté temprano, pues papá me viven del tema. ¿Usted me está entendiendo? Ellos tienen cinco días para ellos poder impugnar. Él. ¿Ustedes sabían que él era el robo de hoy? A que ninguno ustedes sabían. Claro que sí. Yo sabía que él era el índice perilí. ¿No sabía? Él va a hablar hoy. Él habló. Él habló ayer. Él va a hablar hoy. Él va a hablar hoy. Porque hoy él quiere hablar con pruebas de todo lo que pasó. Entonces, Zuleika, pero yo creo que tú fluyas porque te siento tensa. No, 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 no es tensa. ¿Ganó tu candidato? Ganó mi candidato. Ay, 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 ay. ¿Puera de Gonzalo? Ay, Gonzalo, tú no tenés que ganar. Yo quería que ganara él porque él lo voy a llevar en el 2020. Claro que sí. Esto es con estrategia, papá. Sí, pero si tú quieres que se lo va a llevar, se jodió hoy mismo. No, espérate, porque yo voy a dar mi voto, pues. Yo voy a dar mi voto por el candidato más grande en contra de Gonzalo, papá. ¿Para sacar el PLD ahí? ¿Para por Abinadel? Ah, pues voto por Abinadel, te hay que votar. Espera, espera, no me aplaudan, porque yo no estoy de Abinadel. Yo no estoy de Abinadel. Yo lo que quiero es que salga del PLD. Ganó mi candidato. No se hizo fraude. ¿Quién no? Mucha gente fue a votar. Claro, claro, Zuleika, porque... No sé, no. Tú no vas a decir que... Claro, Gonzalo, tú no vas a decir que... Gonzalo, tú no vas a decir que... Gonzalo, tú no vas a decir que... Gonzalo, Zuleika, Zuleika. A mí no me dieron. ¿Cómo, qué no? Yo no sé. Zuleika está mandando 4.500 de que votara por Gonzalo. ¿Por qué? ¿Por qué la voto? Papá, yo me voy a votar. Yo me voy a votar. Yo me voy a votar. Oye, yo me voy a votar. Y tengo fuerza, te lo puedo traer aquí. ¿Dónde está más? Yo me voy a votar. Yo me voy a votar. Te lo puedo traer aquí para que lo entreviste. Mira, señores, aquí hay una doble moral fuerte en este país. Ay, pero tú estás muy a fondo, Junior. Porque yo escuché muchas personas que estaban diciendo que estaban altos de Gonzalo Castillo. Ok. Y muchas veces me hicieron a forma votada. Estamos más altos de Lionel que de Gonzalo. Pero espérate, es que hay una estrategia detrás de la victoria de Gonzalo. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es que la gente quiere votar por Gonzalo, ¿verdad? Votó por Gonzalo para que gane Gonzalo porque es el candidato más débil del PDD. O sea que se le puede ganar más fácil a Gonzalo que a Binadel. Es que la tasa de Lionel es más fuerte que la de Binadel. Exacto, Lionel influye más en las votaciones del 2020 que... Vamos a dejar el feliz intercambio que hable. Señores, aquí no saben lo que va a pasar. Oye, una musiquita de violín, una musiquita de violín ahí. Ah, no, tú vas a dar. Ah, no, tú vas a dar. Dale. No estoy conforme con eso, ¿qué pasó? No, 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 allá. Allá, allá, la doble moral estaba muy fuerte. Porque allá estaban por Lionel, pero ustedes te viraban por los dineros ahí mismo. Gonzalo daba mil, Lionel daba quinientos. La gente iba por los mil porque la gente no quería eso. La gente lo que está por su dinero, por su cuarto. La gente hacía todo lo que siga por su cuarto. Yo fui a buscar gente. Allá, a su casa, sacarlo, para meterlo en un vehículo, para llevarlo. ¿Con cuánto te quedaste lo que te dieron? No, yo no me quedé nada, porque estábamos de doscientos. Ah, ok. Qué buena gente, Estel. Tú das sobornos y te sientes ahí en una cabina. Claro, claro. No, no, pero te ganes. No, no, pero te ganes. No, no, pero te ganes. A ti lo que hay que sacar de aquí. A ti lo que hay que sacar de aquí. No, 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 no. Y que tú no vuelvas a ganar. Juan Carlos, Juan Carlos, si te daban dinero mañana. Vamos a ganarlo la gente para que pague la conciencia. Lo que yo quiero es que ganara. Es pedacillo. Eso es lo que les puse. Espérate, que tú estás bueno. Espérate, espérate, que tú estás bueno. Oh, señores míos. Juan Carlos, si a ti te pagaban. Tú estabas por el... No, no, yo no cojo el dinero. Es que mi voto no vale eso. Yo no cojo. Mi voto dice que yo voto por dignidad. Yo voto por dignidad. Juan Carlos. Oye, yo voto por... Juan Carlos. Juan Carlos. Hay doscientos y cuatro. Juan Carlos. Tu voto vale, pero ¿y ahí? ¿Es un voto? Señor, es un voto. Escuche algo. Se dio lo que pasó en el 2008 y su ley que me secunda con esto. En el 2008 era Danilo que quería entrar. ¿Y quién le hace rucho el palo? Leonel. Leonel. Está buenazo. Le tranca el juego. Entonces, ahí es como dicen hoy en día, el calma. ¿Qué pasa? Que el Estado, cuando el Estado dice, yo quiero esa tierra, nadie se le puede ponerle ahí. El Estado, hermano, había mucho dinero en la calle. Los PLDitas andaban con manillas de cuarto, influyendo. ¿Y tú sabes qué influye más? Que el padrón era bien. Sí. Que el padrón era bien. Pero, ¿y el comentario de...? Termino el comentario que te hice ahorita. No, ya, yo hablé. Ya, ya. Ya, ya. Yo fui a fondo. Gente, hoy, Leonel va a hablar a las diez de la noche. Bueno. Entonces, quien quiera que yo esté, yo tengo que ver el discurso. Yo tengo que ver con lo que él va a hablar.